Listo, buenas tardes, doctor Gonzalo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, antes que nada, quería darles las gracias por estar aquí con nosotros y participar, y más que nada brindarnos sus conocimientos. Ahorita tenemos 30 doctores conectados, es importante saber que por el horario en Latinoamérica, que es la tarde, van a haber unos doctores que se inscribieron pero que no estén en vivo, que me han inscrito al correo y me han dicho que les gustaría mucho tener como el contenido. Vamos a tener algunos en vivo y algunos doctores que recibirán el video del webinar más adelante. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Doctores, más que nada, quería saludarles, agradecerles que están aquí conectados, a pesar del horario, en el tiempo de comida. Vale muchísimo la pena escuchar al doctor y experto Gonzalo Cagracedo, que ahorita nos va a venir a hablar, sobre qué necesitamos saber para hacer ortoqueratología. Pues muy bien, muchas gracias Fernando por tu presentación. Para mí, como siempre, es un placer poder impartir este tipo de cursos para Paranvision Sciences y Cooper Vision Specialty Contact Lenses, y un placer enorme poder hacerlo para todas las personas que están interesadas en la ortoqueratología en Latinoamérica. Lo que vamos a hacer en este webinar va a ser fundamentalmente hacer un repaso rápido de lo que es la ortoqueratología y para qué está indicada, principalmente el corte de la miopía, y luego lo que vamos a hacer es profundizar fundamentalmente en cómo es la adaptación de CRT, tanto esférica como la lente tórica, que en ningún caso podemos pensar en la lente tórica como una lente que se considere especial o avanzada, sino que es simplemente un parámetro más que lo que tendría una lente esférica, pero con la misma facilidad de adaptación que tendría una lente esférica. Ok, pues vamos a ello. Como os he comentado, vamos a hacer una pequeña introducción sobre qué es la ortoqueratología y luego vamos a ver sus indicaciones, y el resto del webinar son las adaptaciones de las lentes esféricas y las lentes tóricas. La definición de ortoqueratología yo imagino que todos la tenéis más o menos clara, porque seguro que habéis asistido a algunos webinars nuestros o habéis asistido en los últimos congresos, en los últimos 2 o 3 años, 4 años que ha habido en Latinoamérica, en los que siempre que se ha hablado de miopía se ha hablado de ortoqueratología y se ha podido hablar de su definición, pero como breve recordatorio, la ortoqueratología es la adaptación de lentes de contacto por la noche de geometría inversa, que lo que hacen es moldear la córnea para reducir la miopía que tenga el paciente y de esa manera el paciente por el día, sin las lentes de contacto ni las gafas, tenga una buena visión. Y además eso hace que ese paciente, si tiene una progresión de crecimiento de esa miopía, pues podamos tener un control de esa progresión. La ortoqueratología que conocemos actualmente es la ortoqueratología conocida como nocturna, que es con unos materiales de alto contenido en agua, de alta permeabilidad, como son el HDS-100 de Paragon, que permite su uso por la noche. Tiene una geometría inversa que permite un moldeo en la zona central y un aumento del espesor del epitelio corneal en la zona periférica, coincidiendo con la zona de geometría inversa de la lente. Vamos a verlo un poquito más en las siguientes diapositivas. ¿Y qué ventajas tienen estas lentes con respecto a las lentes anteriores de ortoqueratología, como eran las diurnas? Pues fundamentalmente que son lentes mucho más estables, que mantienen un centrado muchísimo mejor y por tanto van a permitir una buena hueza visual y una corrección de la miopía y del astigmatismo mucho más efectiva. Son muchísimo más rápidas. En muchos de los casos solamente con la primera lente calculada desde la caja de pruebas se va a conseguir el efecto que queremos y además vamos a poder reducir miopías hasta 6 dioptrías con relativa facilidad siempre y cuando el paciente sea el indicado. Todo ello va a conllevar a que tengamos una buena hueza visual durante todo el día sin la necesidad de gafas ni de lentes de contacto. Aquí podéis ver una diapositiva en la que se ve un corte histológico de lo que ocurriría en la córnea con la ortoqueratología y lo que estamos haciendo es un moldeo en la zona central aplanando el epitelio central y engrosando el epitelio en la zona periférica, medio periférica que coincide con la zona en la que la lente deja un espacio entre la córnea y la propia lente. Y en esa zona lo que vamos a tener es un aumento de ese epitelio corneal dando a esa córnea una forma como si fuera una lente oftámica negativa que es más fina en el centro y más gruesa en la periferia. Y de esa manera es como hacemos ese efecto de corrección de la miopía con la ortoqueratología. Realmente, y esto es uno de los conceptos que siempre en estos webinars intento dejar como una de las ideas que os tenéis que llevar para casa, es que esa presión que ejercemos en la zona central y esa presión en sentido contrario, presión negativa que ejercemos en la medio periferia para que se engrose ese epitelio corneal se produce siempre de una manera hidráulica. Es decir, tenemos que dejar una capa de lágrima entre la lente y la córnea para que esa lágrima sea la que haga el efecto de moldeo en la zona central de aplanación y el efecto de moldeo de aumento del espesor del epitelio en la zona medio periférica siempre por cambios de presiones hidráulicos. Nunca es una presión física, nunca es una lente de contacto apoyada en la zona central de la córnea presionando directamente el epitelio porque si fuera así, lo que tendríamos serían tinciones y por tanto no tendríamos una buena adaptación de ortoqueratología. ¿Para qué está indicada? ¿Qué pacientes son los más indicados? Evidentemente, las tres indicaciones principales que tiene la ortoqueratología y no por este orden que están puestas en la diapositiva son la mejora de la agudeza visual durante el día sin necesidad de la corrección que es, digamos, la indicación clásica de la ortoqueratología la sequedad, el tratamiento de la sequedad ocular por el uso de las lentes de contacto aquellos pacientes que utilizan lente de contacto blanda que padecen sequedad ocular al final del día por el uso de esa misma lente en muchos de los casos la ortoqueratología va a conseguir minimizar o eliminar esa sequedad por el uso de la lente de contacto y la indicación actual principal en la que probablemente el 80% de los pacientes que adaptáis sean por esta razón es el control de la miopía y esto estamos hablando fundamentalmente de control de la miopía en niños que es donde ese control de crecimiento axial del ojo lo podemos intentar minimizar, como vamos a ver más adelante con lentes de ortoqueratología o con otro tipo de tratamientos pero es fundamental que seleccionemos el paciente de manera adecuada para que la lente de contacto, en este caso de ortoqueratología, funcione si nosotros seleccionamos el paciente de manera inadecuada no vamos a poder adaptar la lente de contacto y que consigamos el objetivo que pretendemos porque no es la lente de contacto para el paciente ideal entonces lo que tenemos que pensar al inicio de hacer una adaptación de ortoqueratología es si ese paciente es un paciente indicado para ortoqueratología o no y vamos a dar una serie de pistas, de ideas de cuáles son los pacientes que son los más indicados en función de una serie de parámetros el primero de ellos es la miopía que tenga el paciente evidentemente miopes hasta 6 dioptrias son pacientes que son fácilmente adaptables a la ortoqueratología siendo el rango donde más efectiva es la ortoqueratología entre una dioptría y las 4 dioptrias pero en el caso de CRT hasta 6 dioptrias la adaptación es posible en la mayoría de los pacientes aunque también tenemos lentes de contacto que pueden servir para miopías más elevadas pero que no está aprobado por la FDA luego en el caso del astigmatismo hasta hace pocos años se consideraba que astigmatismos mayores de una dioptría 75 ya eran astigmatismos que no eran fáciles de adaptar en ortoqueratología y que además eran pacientes que se consideraban contraindicados actualmente con las lentes tóricas que tenemos de ortoqueratología en este caso en CRT es la CRT dual axis astigmatismos hasta 3,50 los podemos adaptar sin ningún tipo de problema ya sea ese astigmatismo a favor o en contra de la regla porque ese es otro de los conceptos que teníamos que pensar a la hora de indicar esta lente a un paciente con astigmatismo si ese astigmatismo era a favor de la regla o contra de la regla cuando adaptamos una lente esférica cuando el astigmatismo es a favor de la regla ese astigmatismo que podemos corregir con una lente esférica podría ser mayor que si ese paciente tiene un astigmatismo contra la regla pensando en la estadística de lo que nos podemos encontrar en nuestra práctica clínica la mayor parte de los pacientes que vamos a adaptar con lentes de contacto son pacientes que van a tener un astigmatismo a favor de la regla y por tanto astigmatismos hasta una dioptría, dioptría 25 pueden ser fácilmente adaptables con una lente esférica sin necesidad de pasar a la lente tórica dual axis en el caso de las pupilas las pupilas nunca o en la mayoría de los casos no sería una contraindicación o un parámetro decisivo para contraindicar la ortogratología pero tenemos que tener claro que aquellos pacientes que tienen pupilas muy grandes y miopías elevadas van a tener más halos y más distorsión de la visión en la periferia y por tanto se pueden quejar de mala visión por la noche y aquellos pacientes que tienen pupilas pequeñas podrían ser pacientes, sobre todo en niños podrían ser pacientes en los que podríamos pensar que el control de la miopía no iba a ser tan efectivo como en los pacientes con las pupilas grandes pero esto es una cuestión que tenemos que tener un poco en entredicho porque es una hipótesis que todavía no está demostrada el hecho de que el tamaño pupilar pueda ser un parámetro a considerar para aumentar o disminuir la eficacia de las lentes de contacto para controlar la miopía Otros parámetros que tenemos que tener en consideración es la biomecánica corneal en este caso aquellos pacientes que presentan una estéresis que es la capacidad de ese tejido para mostrar su elasticidad para volver a su posición que muestran una estéresis muy baja es decir que son tejidos es una córnea muy maleable pues son pacientes que van a responder muy rápidamente al moldeo con la lente de contacto de ortocratología pero a su vez van a tener regresiones de esa reducción de la miopía mucho más rápidas y por tanto el efecto de la ortocratología va a ser más pequeño y al contrario aquellos pacientes que tienen una estéresis más elevada es decir córneas más duras van a ser pacientes que probablemente tarden más tiempo en conseguir ese moldeo corneal pero también van a tener una regresión más corta y eso es un parámetro que no nos tiene que indicar si ese paciente es indicado o contraindicado pero sí que nos puede ayudar a entender cómo está siendo el proceso de la adaptación una manera que tenéis para saber si un paciente tiene una estéresis elevada o muy elevada o muy baja es el uso del tonómetro de aire en el cual tonometrías elevadas de 18, 19, 20, 22 que a veces se podrían confundir con un riesgo de glaucoma pero que realmente luego cuando se hace una tonometría de glaucoma esos pacientes son normotensos pero esos pacientes son pacientes con estéresis altas y por tanto es muy probable que reaccionen más lentamente al moldeo de la ortocratología y en cambio aquellos pacientes con presiones centraoculares medidas con el tonómetro de aire por debajo de 11 son pacientes con probablemente córneas muy maleables en los cuales debido a que esas córneas son muy finas o que son maleables por un keratocono o sencillamente porque es la estéresis que tiene pero es una córnea normal probablemente esas córneas van a reaccionar al moldeo muy rápido pero también van a tener una regresión muy rápida del tratamiento otro aspecto que tenemos que tener en cuenta con respecto a la biomecánica corneal es la keratometría que tenga ese paciente en este caso volvemos a lo mismo no es una contraindicación es decir no porque tengamos un paciente de más de 48 dioptrías tenemos que pensar que a ese paciente no le podemos hacer ortoqueratología o si tiene menos de 40 pero evidentemente cuando tenemos pacientes de más de 48 lo primero que tenemos que descartar es que hay una ectasia o un keratocono en esa córnea que entonces sí que sería un paciente contraindicado y en el caso de pacientes que tienen córneas por debajo de 40 dioptrías y que no sean pacientes por cirugía refractiva probablemente son córneas tan planas que el tratamiento va a ser más complicado de llevar a cabo que si son pacientes con córneas entre 40 y 45 o 46 dioptrías pero vuelvo a repetir un paciente de 40 dioptrías con dos dioptrías de miopía o tres dioptrías de miopía no es un paciente contraindicado sino que es un paciente difícil de adaptar también tenemos que tener en cuenta la excentricidad de esa córnea por ejemplo CRT como vamos a ver más adelante está calculado su levantamiento de borde que es la parte periférica de la lente que es donde se va a apoyar la lente de contacto sobre la córnea tiene calculado esa zona de apoyo para excentricidades medias entre 0,40 y 0,55 eso significa que cuando tenemos excentricidades más elevadas necesitaríamos cambiar ese LZA y cuando tenemos excentricidades más bajas también necesitaríamos cambiarlo porque tendremos córneas más esféricas o demasiado planas en la periferia y por tanto la lente no va a funcionar exactamente igual se considera que cuando las excentricidades son elevadas y esas córneas son más curvas la lente de contacto es más efectiva que cuando las excentricidades son bajas o las córneas son planas pero vuelvo a repetir en este segundo escenario no significa que ese paciente no sea un paciente a quien le podamos adaptar ortogratología otro factor a tener en cuenta la edad la edad no es una contradicación para la ortogratología pero tenemos que considerar la razón por la que estamos adaptando estas lentes a estos pacientes si la razón es control de la miopía y este paciente tiene 25 o 30 años tenemos que ser conscientes de que no es probablemente una indicación correcta porque no tenemos evidencia científica de que el control de la miopía con ortogratología sea efectivo en adultos todo lo que tenemos publicado en la literatura científica nos habla sobre esa eficacia en niños en cambio si la indicación es mejorar la sequedad ocular después por el uso de la lente de contacto blanda o simplemente el reducir la miopía y mejorar la agudeza visual durante el día sin corrección cualquiera de las edades sería la adecuada lo que tenemos que tener en cuenta es que en los niños necesitamos que sean niños responsables en el uso de la lente y en los adultos tenemos que considerar el tamaño pupilar para ver cuáles pueden ser los efectos adversos del uso de la ortogratología pacientes mayores que tienen pupilas grandes con miopías entre 4 y 6 dioptrías y que además hagan conducción nocturna pues es un paciente que probablemente tenga unos efectos adversos con la ortogratología que hagan que no sea el paciente más indicado y luego las propiedades biomecánicas como os he comentado antes córneas con una rigidez mayor van a tener un moldeo más lento pero también van a tener una regresión más lenta y la córnea igual que pasa con el cristalino con la edad va aumentando su histeres y se va endureciendo y por tanto tenemos que tener en cuenta estos factores a la hora de hacer la adaptación la lágrima pacientes de ojo seco patológico que están con tratamiento con antiinflamatorios suero autólogo que tienen tinciones corneales es decir o que está asociado a cualquier otra patología sistémica son pacientes que no son indicados para la ortoquedatología porque van a sufrir adherencias de la lente en la superficie que van a aumentar esas tinciones y por tanto no es lo más adecuado pero aquellos pacientes que tienen una sequedad ocular por el uso de la lente de contacto una sequedad ocular ambiental en la que no podemos hablar más que de un síntoma no de una patología como tal la ortoquedatología es exactamente igual de indicada que cualquier otra lente de contacto es más en aquellos pacientes que utilizan lente blanda probablemente mucho más indicada ¿de acuerdo? entonces hablamos de dos condiciones diferentes cuando hablamos de ojo seco como patología hablamos de ojo seco como síntoma en el caso de ojo seco como patología no está indicada el queratocono en el caso del queratocono no está indicado el uso de la ortoquedatología porque estamos ante una patología de la superficie corneal y eso significa que este tipo de lente de contacto que va a provocar un moldeo sobre una lente que se moldea con mucha facilidad no tiene mucho sentido porque lo que podemos llegar a provocar es que esa cornea se estabilice más todavía y tengamos mayores efectos adversos que positivos por tanto paciente diagnosticado el queratocono tenemos otras opciones de tratamiento como pueden ser las lentes esclerales por ejemplo lentes de contacto corneales específicas de queratocono lentes híbridas o lentes blandas de alto espesor cualquier otra solución en la contactología que son específicas de este tipo de paciente y por tanto no tenemos necesidad del uso de la ortocratología para tratar a estos pacientes otra consideración a la hora de indicar la ortocratología es qué actividad puede ser beneficiada del uso de la ortocratología en ese paciente pacientes que hacen deportes acuáticos pacientes que hacen deportes de contacto o que son muy activos ya no sean deportes acuáticos o de contacto pero otro tipo de deportes que requieren mucha actividad pacientes que pertenecen a profesiones como puede ser policías bomberos pilotos que requieren pasar unas oposiciones para poder conseguir esos puestos de trabajo son pacientes indicados para la ortocratología y luego fundamental y es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar todos y que va en beneficio del propio paciente porque así el paciente sabe exactamente qué es lo que estamos haciendo cuando adaptamos a ortocratología y con qué motivo lo estamos haciendo y por otra parte nosotros nos protegemos ante cualquier evento adverso que no podemos controlar y que puede ser paralelo al uso de la ortocratología pero que no depende completamente de nosotros y por tanto depende también de lo que haga el paciente el uso de un consentimiento informado es fundamental e imprescindible protegemos nuestra integridad como profesionales informando al paciente de cuáles son las consecuencias del uso de estas lentes de contacto y por tanto ellos son libres de decidir usar este tipo de lente de contacto después de conocer toda la información de manera veraz y además protegemos al paciente de que no sea que no esté utilizando una lente de contacto que considere que no es adecuada para él por tanto eso es fundamental y hablábamos de cuál es la indicación principal para adaptar ortocratología y la principal como ya sabéis perfectamente es el control de la miopía y esto se basa en un hecho que veis aquí reflejado como una pregunta y es si realmente estamos hablando de la miopía como una epidemia y es así no es una palabra grandilocuente es una palabra que utiliza un artículo de opinión en Nature en el que habla del boom de la miopía y habla de que hay una epidemia de miopía porque estamos aumentando la prevalencia de la miopía en todos los países del mundo no solamente los países asiáticos de manera exponencial llegando a incidencias en países asiáticos del 90% en niños entre 12 y 14 años pero no solamente allí en países europeos y americanos estamos ya en incidencias del 40% al 70% en función del país donde se han hecho estos estudios en el caso de Latinoamérica no tenemos datos muchos datos a día de hoy solamente hay algún estudio pero que es antiguo de Brasil y otro de Chile y yo como en todos los webinars que hago para Latinoamérica os animo a los que tengáis algún interés científico en que podáis organizar en vuestros países estudios epidemiológicos para saber exactamente cuál es la realidad de la miopía en Latinoamérica que probablemente es mucho más alto de lo que podamos pensar simplemente con la práctica clínica y además este boom de la miopía nos hace plantear algunos conceptos y uno de los conceptos que nos hace plantear es el de la miopía magna hasta ahora hasta hace pocos años hablábamos de miopía magna simplemente de aquella miopía que era patológica y que tenía una predisposición genética aquellos padres que tenían miopías elevadas provocaban que su hijo tuviera una miopía elevada y ese era el miope magno pero era muy difícil encontrar a niños que fueran miopes magnos cuyos padres no fueran miopes o sus abuelos no fueran miopes lo que nos está ocurriendo ahora es que esa miopía magna está apareciendo en niños que no son genéticamente predispuestos es decir que sus padres no tienen una miopía elevada sino que lo que está ocurriendo es que hay una predisposición ambiental y eso es lo que están marcando estas dos fotos probablemente el exceso de trabajo en cerca y el pasar poco tiempo al aire libre como veremos un poco más adelante son factores que están influyendo en que esa miopía crezca más rápido pero cuidado esto es una de las preguntas que todavía no tiene respuesta y es si tendrá la misma incidencia de patologías graves asociadas la miopía por predisposición ambiental que la miopía por predisposición genética y eso es una cosa en la que nosotros lo que estamos haciendo con la ortogratología y otros métodos de control de la miopía estamos utilizando como medida preventiva a pesar de que no tenemos claro de que sea así todo nos indica que evidentemente algunas patologías que están asociadas a la miopía van a seguir apareciendo en miopías magnas independientemente de cuál ha sido la etiología de esa miopía ya sea genética o ambiental pero no lo tenemos todavía determinado probablemente algunas como el desprendimiento de retina que tienen que ver mucho con el crecimiento axial no tengan tanta influencia de la etiología de la miopía pero a lo mejor otras que son como el glaucoma o algunas retinopatías relacionadas con la miopía sí que hay un componente genético que sea el desencadenante de esas patologías y el hecho de que esa miopía sea magna por una predisposición ambiental no va a provocar que aparezcan esas condiciones asociadas a la miopía pero simplemente tenéis que tenerlo en consideración y tener cierto cuidado y cierta rigurosidad a la hora de hablar de los pacientes de por qué tienen que hacer ortoqueratología para controlar la miopía no dar por supuesto hechos que todavía no están demostrados como he dicho en diapositivas anteriores dos factores principales que provocan un aumento de la miopía menor tiempo al aire libre mayor trabajo en cerca esto es lo que significa es que como una de las medidas preventivas además de la ortogratología o cualquiera de los otros sistemas para el control de la miopía debemos recomendar a nuestros pacientes que son los niños y a sus padres que lo recomiendan a sus hijos que pasen más tiempo al aire libre y que el trabajo en cerca sea el trabajo en cerca para los estudios y no que también el ocio de sus hijos se realice con tareas cercanas porque eso va a provocar probablemente que esa predisposición a la miopía sea mayor la ortogratología ha demostrado en los últimos diez años en numerosos estudios que tiene una eficacia para controlar la miopía esto quiere decir que todos estos estudios y no hay ninguno publicado en la literatura científica que haya demostrado lo contrario nos están indicando que aquellos pacientes que utilizan ortogratología cuando los comparamos con pacientes que no la utilizan tienen una progresión de la longitud axial menor eso nos quiere decir que efectivamente la ortogratología es eficaz para el control de la miopía y en función de los estudios que estemos leyendo ese control va desde el 35 al 60% de la longitud axial eso está demostrado lo que no está demostrado es exactamente cuál es el mecanismo por el que lo está haciendo y eso lo tenemos que tener también muy en consideración ¿de acuerdo? entonces en este caso tenemos un artículo que es una de las revisiones más importantes que hay sobre las medidas que hay para controlar la miopía que es publicada en Ophthalmology en 2016 donde podemos ver que la ortogratología se pone al mismo nivel que la atropina a bajas dosis o las lentes blandas de control de miopía que son las tres opciones que veis en esta diapositiva es decir tenéis atropina ortogratología y lentes de contacto hidrofílicas no voy a entrar en profundidad en esta diapositiva porque simplemente es una diapositiva para que sepáis las opciones que tenéis de control de miopía vamos a pasar entonces a la parte más profunda de este webinar que es la de las lentes de Paragon las lentes CRT para la adaptación de ortogratología y la primera diapositiva es una diapositiva resumen de lo que sería el diseño de la lente de contacto en la cual tenemos varias zonas podéis ver una zona óptica y luego una zona de retorno que es la geometría inversa que se llama RZD luego una zona que es la de apoyo que es el LZA y el levantamiento de borde si lo vemos en el programa que veis en la imagen de arriba podéis ver la zona óptica es la zona central que no tiene fluoresceína el anillo fluoresceína correspondería a la zona donde tendríamos el RZD o la geometría inversa la siguiente zona de apoyo en la que no tenemos fluoresceína sería el LZA y luego tenemos la fluoresceína en el levantamiento de borde la zona óptica tiene aproximadamente 6 milímetros de diámetro y el RZD o zona reversa tiene 1 milímetro y la lente estándar tiene un diámetro de 10-50 aunque en el caso de CRT se puede hacer lentes desde 10 a 11 milímetros en pasos de 0-5 pero en la mayoría de los casos con una lente de 10-50 vais a poder hacer la adaptación sin ningún problema ¿cuál es la diferencia fundamental de CRT en comparación con los diseños estándar? La diferencia fundamental es que CRT tiene su cara anterior de la lente como si fuera un espejo de la cara posterior tiene exactamente la misma geometría haciendo que toda la lente tenga el mismo espesor en todos los puntos de la lente y eso hace que la lente pese aproximadamente un 30% menos y que haga que la lente quede mejor centrada porque su punto de gravedad va a estar más cerca de la córnea y además va a permitir que haya un 30% más de transmisión al oxígeno porque no vamos a tener estas zonas gruesas que tenemos en un diseño estándar además el riesgo de rotura en la zona de la geometría inversa es mucho menor porque no tenemos estos puntos que serían como puntos de anclaje o de bisagra en otras lentes que son puntos en los que está más débil la lente a la hora de la flexión otra característica que tiene Paragon CRT es que tiene marcado en láser en el borde de la lente los parámetros de esa lente de tal manera que tanto en la caja de pruebas como la lente que se vaya a llevar el paciente podemos comprobar con la lámpara de hendidura si es la lente correcta que queremos adaptar en ese ojo o si el paciente se ha cambiado la lente de ojo y está llevando la lente del ojo derecho en el ojo izquierdo y viceversa siendo las dos lentes de parámetros diferentes y estos parámetros que vemos en la lente son seis números cada dos números corresponden a una de las curvas los dos primeros números corresponden al radio base de la zona óptica y está expresando los milímetros de ese radio base por ejemplo aquí en esta imagen sería 790 milímetros de radio base de la zona óptica los dos siguientes números nos están indicando la altura sagital que tiene el RZD o la curva reversa que está expresada en micras y como son dos números aunque la curva tenga 525 pues se normaliza a 53 y por eso aparece este 53 si fuera por ejemplo 500 micras aparecería 50 o si fuera 550 aparecería 55 y los dos números siguientes corresponden a la zona de apoyo o LZA en CRT que es el ángulo que forma la lente con respecto al horizontal y lo vamos a ver en las siguientes diapositivas y ese número corresponde a ese ángulo en este caso ese ángulo sería 33 si fuera una lente dual axis como veremos después en esta zona de aquí abajo aparecerían otros cuatro números que corresponderían al RZD y al LZA del otro meridiano de los dos meridianos principales porque tendríamos un cambio de RZD y LZA entre meridianos para hacer la toricidad y la zona óptica seguiría siendo esférica y con una sola zona óptica aquí tenéis los tres parámetros curva base luego tenéis el RZD que es una curva sigmoide como vamos a ver un poquito más adelante y luego el LZA que es la zona de apoyo y que como es una recta como vamos a ver más adelante se parametriza con el ángulo que forma con la horizontal y no con un radio porque como bien sabéis una recta su radio sería infinito y no lo podríamos parametrizar los objetivos principales en el proceso de adaptación de CRT son el centrado y la planación central pero además no tenemos que olvidar nunca como vamos a ver más adelante que tenemos que tener un apoyo en los 360 grados adecuado para tener un moldeo perfecto tanto en la zona central como de engrosamiento en la medio periferia porque si no no vamos a conseguir que el efecto sea perfecto y nos pueden quedar estimatismos residuales que luego sean complicados de corregir ¿cómo calculamos la lente? la lente la calculamos de la siguiente manera y es muy fácil porque CRT trabaja con caja de pruebas tenéis cajas de pruebas de 100 y 136 lentes y lo que vais a hacer es tomar la refracción del paciente y después de la refracción del paciente tomáis la queratometría a base de la topografía tomáis los radios queratométricos de la topografía y con el cap más plano y la esfera de la refracción con esta tabla que veis en la parte superior izquierda de la pantalla vais a poder calcular los tres parámetros de la lente que vais a poder escoger en vuestra caja de pruebas es muy importante una vez que hemos seleccionado el radio base si ese radio base es el que corrige la miopía que tiene ese paciente no lo vamos a cambiar más en todo el proceso de adaptación eso es muy importante y es uno de los conceptos que tenéis que cambiar con respecto a vuestra experiencia adaptando lentes permeables al gas cuando vosotros tenéis una lente permeable al gas que no es de geometría normal para uso diurno y está descentrada utilizáis el cambio en los radios base para centrar la lente en cambio en CRT y en la ortogratología no cambiamos el radio base porque el radio base es el responsable de la refracción que queremos reducir el centrado lo vamos a conseguir cambiando las dos curvas periféricas RZD y LZA y por tanto si la lente está corrigiendo la miopía que queremos corregir pero está descentrada nunca tocaremos el radio base tocaremos RZD o LZA aquí veis lo que es RZD que es una zona de retorno es el que controla la altura sagital de la lente porque es importante que esa lente ni esté tocando como veis ahora sobre la córnea y que quede muy elevada sobre la córnea porque si no no tendríamos demasiada lágrima para hacer ese moldeo y debemos dejar esa lente aproximadamente alrededor de 10 micras de altura para llegar a la córnea y para eso lo hacemos cambiando su altura sagital en pasos de 25 micras porque esta curva es una curva sigmoidal es decir es como una S que tendría dos radios y por tanto no la podríamos parametrizar por medio de radio de curvatura sino que lo parametrizamos por la altura sagital que tenga la lente o esa curva en función del cambio que queramos hacer y podemos hacer esos cambios en pasos de 25 micras es el responsable fundamental del centrado de la lente luego tenemos el RZA que es lo que veis en la imagen que es una recta que es tenemos que dejar tangencial a la zona de apoyo en la córnea para que tenga un buen levantamiento de borde y esa recta la vamos a parametrizar con el ángulo que forma con respecto a la horizontal como podéis ver en la diapositiva 32 grados es una zona de apoyo más plana más abierta que 34 grados que estaría más cerrada llevando el borde más pegado hacia la córnea aquí lo podéis ver en esta imagen cuanto menos ángulo tenemos tenemos más levantamiento cuanto más ángulo tenemos menos levantamiento 32 DLZA como veis aquí en esta imagen tenéis un levantamiento de borde excesivo con 33 un grado menos tenemos un levantamiento de borde adecuado con 34 no tenemos levantamiento de borde y por tanto la lenta adecuada sería la que tuviera el DLZA de 33 los cambios de DLZA también van a tener afección o van a afectar a la altura sagital y la van a afectar en pasos de 15 migras por cada grado que vayamos a modificar cuando tengamos que modificar la curva base porque tenemos que ajustar la refracción que queremos corregir cada 0,10 milímetros de curva base que estamos tocando vamos a afectar en la sagita en 7 micras eso significa que cambios hasta 0,20 o 0,30 milímetros en el radio base no afectarían de manera importante a la altura sagital para tener que cambiar uno de los otros dos parámetros para ajustar el centrado de la lente ok ya os he presentado como es el diseño de la lente como son cada uno de los parámetros que forman ese diseño de la lente y lo que vamos a ver ahora es como vamos a hacer el proceso de adaptación es decir que tenemos que tener en consideración para adaptar estas lentes y lo primero que os tengo que decir es que aquí está dividido en tres partes preadaptación primera visita y segunda visita pero preadaptación y primera visita las podríamos considerar en el mismo pack es decir en la misma visita yo hago examen optométrico topografía y lámpara de hendidura para comprobar si este paciente es indicado para hacer ortocratología y si es indicado a continuación puedo seguir con la primera visita es decir seleccionando la lente con la que va a empezar la adaptación calculando el radio base que me corrija la miopía que quiero corregir y haciendo el programa para comprobar el centrado y si ese paciente después de hacer todo ese proceso hemos conseguido adaptarle la lente que consideramos la adecuada pues le enseñaremos a poner y quitar la lente y se la llevará para dormir con ella y entonces en la segunda visita que sería la mañana siguiente después de haber dormido con la lente podremos valorar si esa lente por la noche ha hecho el trabajo que nosotros queríamos que hiciera es decir que moldeara la zona central aplanándola y engrosara la periferia y eso lo vamos a comprobar con la topografía le vamos a refraccionar para saber cuánta miopía le hemos tratado en la primera noche para hacernos una idea de ese trabajo que ha hecho la lente durante su primera noche y haremos la amparadendidura para comprobar que esa lente por la noche no ha provocado unos daños en la fisiología de la córnea como pueden ser tinciones que nos indiquen que esa lente no es la adecuada o que podría estar contraindicado el uso de la ortocratología cuando nosotros hacemos fluorograma el patrón ideal que nos tenemos que encontrar es algo parecido a lo que estamos viendo ahora mismo en la pantalla es decir sin fluoresceína en la zona central que lo voy a repetir de nuevo no significa que la lente esté apoyada físicamente sobre la córnea sino que no deja el espacio suficiente a la lágrima para que sea teñida por la fluoresceína y por eso no aparece la tinción de fluoresceína pero tiene que haber una capa de aproximadamente de 10 micras de lágrima entre la córnea y la lente para hacer esa presión hidráulica luego tendremos un anillo de fluoresceína que corresponde a la zona donde esa córnea se va a engrosar se va a engrosar el epitelio y luego tendremos una zona de apoyo que es el LZA que tiene que ocupar los 360 grados que hace que esa lente de contacto genere una cámara de presión en la zona central que provoque moldeo de la ordenación central y el engrosamiento periférico si en este apoyo eso no va a ocurrir y vamos a tener astigmatismos no deseados como os he dicho antes el cálculo de la lente lo vamos a hacer con esta tabla que viene en la caja de pruebas de tal manera que tomamos el radio más plano de la córnea que a plano y la refracción esférica esto es importante sin el equivalente esférico si tenemos un paciente con 4 dioptrias de miopía y una 50 de astigmatismo no vamos a tomar 475 que sería el equivalente esférico tomaríamos 4 dioptrias y pondríamos el K plano señalado con la flechita aquí en la tabla y veríamos en esta zona de aquí la potencia de la refracción esférica y en la zona amarilla aparecerían los 6 parámetros que necesitamos para adaptar la lente de contacto radio base el RZD y el RZA tomaríamos esa lente de la caja de pruebas la pondríamos en el ojo del paciente valoraríamos la refracción lo primero de todo si esa lente tiene el radio base adecuado para la miopía que tiene ese paciente con la lente de contacto tendrá una hueza visual igual o superior a la que tiene con las gafas y sin necesidad de refracción y por tanto tenemos el radio base adecuado y ya no lo tenemos que tocar en el caso que nos hagamos una sobre refracción y para alcanzar esa hueza visual igual o superior a la que tienen las gafas necesitamos poner una dioptría de miopía significa que esa lente no le va a quitar toda la miopía sino solamente le va a dejar un residual de una dioptría y necesitaríamos poner una lente una dioptría más plana es decir un radio base 0,20 más plano retiraríamos esa lente que tenemos en el ojo la dejamos en la caja de pruebas tomamos de la caja de pruebas los mismos parámetros periféricos pero con un radio base 0,20 más plano y la pondríamos en el ojo y ahora tendríamos que tener una sobre refracción plano lo que indica que ya no vamos a tocar el radio base en los siguientes procesos de adaptación porque si la lente no está centrada como hemos comentado antes lo que tocaremos será el RZD o el LZ lo que tenemos que encontrar es este tipo de fluorograma después de haber seleccionado el radio base aplanación central reservorio lagrimal apoyo periférico y un buen levantamiento de bordo esas son las cuatro zonas que tenemos que valorar cuando hacemos un fluorograma en ortokeratología pero claro este fluorograma que yo os he puesto aquí es el fluorograma ideal lente centrada con todos estos cuatro parámetros o zonas que tenemos que evaluar perfecto pero no podemos encontrar todo este tipo de fluorogramas es decir lentes que están descentradas hacia arriba lentes que no tienen una zona óptica de aplanación lentes que tienen mucho levantamiento o lentes que están descentradas hacia arriba y lateral o lentes que están descentradas hacia abajo lentes con zonas ópticas muy grandes y sin apenas zona de apoyo medio periférico todos estos fluorogramas los vamos a intentar resolver haciendo cambios en la periferia de la lente con el RZD o el RZA esta diapositiva nos está explicando cuáles son los hallazgos que podemos encontrar cuando hacemos un fluorograma con ortocratología tenemos las cuatro zonas tratamiento reserva zona de apoyo y levantamiento de borde recordar zona de reserva RZD zona de apoyo LZA positivo significa que está adecuado negativo significa que no es el adecuado y que tenemos que hacer algún cambio hay que ver por qué no es positivo en el caso de la zona de tratamiento puede ser por una zona óptica pequeña o una zona óptica descentrada en el caso de la zona reserva como veis hay tres razones hay varias razones por las que en cada una de las zonas no encontramos un fluorograma perfecto lo que tenemos que hacer es valorar esas zonas y pensar cuáles son los cambios que tenemos que hacer por ejemplo en la zona de tratamiento si tenemos una zona pequeña puede significar que tenemos una altura sagital muy alta y entonces tenemos que bajar el rzd o si la mente está descentrada en función hacia donde esté descentrada tendremos que aumentar o disminuir ese rzd o aumentar o disminuir el rzd no vamos a dejar esos parámetros en detalle porque eso significaría un curso mucho más extenso de más horas pero que sepáis que estos son los parámetros con los que tenéis que jugar fijaros en esta diapositiva en la que tenemos cómo varía el fluorograma desde la lente que veis en la zona central que es la seleccionada por la caja de pruebas cuando hacemos un cambio de uno de los dos parámetros o de los dos que son las esquinas o de los dos parámetros que controlan el centrado de la lente que son el rzd y el lza fijaros como una lente que tiene un rzd de 525 y un lza de 33 hace que tengamos por ejemplo si aumentamos el rzd y aumentamos el lza como aumentamos la altura de esa gita en exceso y tenemos como la zona óptica de tratamiento se hace mucho más pequeña o en el caso contrario como la zona óptica se hace mucho más pequeña porque tenemos un apoyo enorme y tenemos una zona de reservorio lagrimal muy grande porque tenemos una lente excesivamente plana con poca altura sagital para esa acorde esta diapositiva lo que pretende es que veáis como el cambio de un solo parámetro va a provocar que el floreograma sea diferente a la anterior ¿de acuerdo? vamos a ver entonces ahora cómo se adaptarían las lentes tóricas las lentes tóricas son aquellas que vamos a intentar utilizar para adaptar astigmatismos hasta que aparecieron las lentes tóricas la adaptación del astigmatismo era un poco complicada y era complicada porque la lente como os he dicho anteriormente necesitamos que haga una plantación central que tenga el reservorio lagrimal pero fundamental que se apoye en los 350 en los 360 grados corneales para que hagamos esa cámara de presión si nosotros no tenemos el apoyo periférico completo la adaptación no va a ser posible y no vamos a tener esa cámara de presión en la que la fuerza positiva central se convierte en fuerza negativa periférica necesitamos que esa presión sea homogénea y en el caso de una córnea que sea tórica si ponemos una lente esférica encima vamos a tener fugas de esa cámara de presión que va a provocar que en este eje hagamos la ortogelatología de manera correcta pero en este eje no lo hagamos y tengamos entonces astigmatismos no deseados y eso es lo que ocurría cuando teníamos córneas con astigmatismos elevados y adaptamos lentes esféricas encima lo vamos a ver en las siguientes diapositivas en este caso paraguance retedualaxis es una lente que varía el RZD o el LZA en función del meridiano en el que lo estemos midiendo en los dos meridianos principales vamos a tener diferente RZD para hacer que la lente se quede bien apoyada sobre la córnea podéis ver aquí en el mapa de elevación como es la clave para la adaptación de las lentes históricas en ortogelatología es fundamental que midamos con el mapa de elevación esta toricidad corneal para saber si necesitamos adaptar una lente tórica o no fijaros esto sería un ejemplo de cornea esférica los dos meridianos tienen la misma elevación si yo adapto una lente esférica que veis aquí girar sobre una cornea esférica lo que vamos a tener es lo siguiente la lente se va a apoyar completamente en toda la periferia no vamos a tener problemas de pérdidas de presión en esa cámara que hemos visto anteriormente pero fijaros en una córnea que sea tórica por ejemplo el ejemplo que veis en la pantalla que puede ser una córnea aproximadamente de tres dioptrias si en esa córnea que veis como el meridiano plano tiene una altura sagital diferente completamente diferente al meridiano curvo y lo podéis ver aquí girando como el meridiano curvo tiene una sagita más pequeña al meridiano plano que tiene mucha más sagita y una diferencia sagita entre los dos meridianos y yo en esa córnea que pongo una lente esférica lo que podéis ver vamos a parar el vídeo aquí veis como la lente en el meridiano plano está completamente apoyada pero en cambio en el meridiano curvo lo vamos a parar aquí vamos a ver si lo podemos parar lo vamos a parar aquí podéis ver como pasa la lente está completamente en el aire tendría un levantamiento de borde excesivo y eso lo podéis ver en esta imagen en parado meridiano plano completamente apoyada a la lente meridiano curvo con un levantamiento de borde enorme por donde se pierde la presión y por tanto la ortocratología no va a funcionar fijaros meridiano plano línea roja meridiano curvo línea azul si vemos el programa podemos ver como el meridiano plano sería este porque aquí la lente está perfectamente apoyada pero en cambio en el curvo no tenemos la lente apoyada y se escapa la fluorescidina y por tanto se escapa la presión hidráulica que estamos ejerciendo en la zona central y el tratamiento de engrosamiento en estas zonas de aquí no se va a producir y por tanto no vamos a corregir ese astigmatismo además de que esta lente se va a descentrar y va a tener un movimiento que no deseamos en la ortocratología para ello un diseño como CRT dual axis que tiene diferente altura en los dos meridianos va a provocar que si nosotros ponemos esa lente sobre una córnea una córnea una córnea tórica el meridiano curvo de la lente de contacto va a coincidir con el meridiano curvo de la córnea y el meridiano palano de la lente de contacto va a coincidir con el meridiano plano de la córnea y por tanto la lente ahora va a estar completamente apoyada en los 360 grados y vamos a mantener esa cámara de presión que nos va a permitir tener una adaptación adecuada ¿cómo calculamos esa lente? pues tenemos que calcular el segundo meridiano el primer meridiano nos lo va a dar la caja de pruebas en RZD tenemos que calcular ese segundo meridiano el del meridiano curvo el que está más profundo y lo vamos a calcular de una manera sencilla y es viendo cuál es la diferencia de esa gita entre un meridiano y el otro eso en CRT lo vamos a calcular con el mapa de elevación fijaros en esta córnea por ejemplo de un astigmatismo de 0,50 dioptrías un meridiano a 4 milímetros tiene 6 micras de elevación con respecto al centro en el meridiano curvo tiene 14 la diferencia son 19 micras evidentemente un astigmatismo de 0,50 dioptrías 19 micras una lente esférica lo vamos a poder adaptar perfectamente en cambio ya cuando tenemos astigmatismos más altos como la dioptría y media la diferencia ya se va a 40 micras entonces ahí ya vamos a tener problemas de adaptación y necesitamos una lente que tenga al menos 40 micras de diferencia entre un meridiano y otro en el RZD y podemos pedir un RZD de 525 en un meridiano y 575 en el otro o un astigmatismo de 0,50 tendremos 70 micras pues ahora la diferencia será de 75 micras entre un meridiano y otro simplemente tenemos que calcular la diferencia de esa gita entre un meridiano y otro en el caso de CRT dual axis lo podemos hacer de dos maneras o a través del cálculo empírico por diferencia de alturas anglitales en el mapa de elevación o a través del floreograma poniendo la lente de contacto esférica ver que tenemos un floreograma en el que hay pérdidas de presión en uno de los meridianos y adaptar una lente de CRT de 50 micras y comprobar si realmente estamos consiguiendo cerrar esa cámara de presión necesitamos más diferencia en el RZD entre los dos meridianos si lo hacemos con el mapa de elevación como veis aquí lo que vamos a hacer es calcular la altura sagital a 4 milímetros en el meridiano curvo y en el meridiano plano haciendo la media de los dos meridianos podemos ver aquí como el meridiano curvo tendría una media de 34 micras de hundimiento de esa córnea a 4 milímetros y el meridiano plano que tiene 12 y 16 en temporal bien nasal tendría una media de 14 micras positivas eso significa la diferencia entre la media del meridiano curvo y el meridiano plano es de 48 micras necesitamos una lente que tuviera 50 micras de diferencia en el RZD fijaros la lente esférica como tiene pérdidas de fluoresceína en esta zona de aquí como la lente dual axis ya no tiene esas pérdidas se apoya por completo en toda la periferia y va a conseguir el tratamiento de esa córnea tólica fijaros en las marcas láser como aquí están los 6 números que indican el meridiano más plano y estos otros 2 números son del meridiano curvo del RZD y el RZA porque como os he comentado al inicio la zona óptica sigue siendo esférica bueno hasta aquí el seminario de introducción a cómo adaptaríamos CRT tanto esférica como dual axis yo estoy a vuestra disposición ahora para las preguntas que consideréis que me podéis hacer a través del chat y yo las voy comentando en directo listo muchísimas gracias doctor Gonzalo vamos a esperar unos dos minutos un minuto a ver cuáles son las preguntas que se van un minuto un minuto y nos vemos y no Gracias. También por correo electrónico también estaré encantado de contestarla. Lo que pasa es que no sé si podéis hacerlas porque yo no veo en el panel si podéis escribir. Porque yo creo que solamente estoy viendo el panel de los panelistas, de los organizadores. No sé si podéis escribir o no. Gracias. 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 Bueno, doctor Gonzalo, muchísimas gracias. Soy Mónica Gómez, representante de Pulido Iotá Lora, acá en Colombia. Pues estamos muy, muy interesados en este webinar. Le agradecemos la oportunidad de acompañarnos. Cualquier pregunta o sugerencia de nuestros doctores y doctores de fuera, que sabemos que también estaban presentes, se la haremos llegar a su correo electrónico. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias. Perfecto. Un placer entonces para todos. Que paséis muy buena tarde. Y ya sabéis, tenéis mi correo electrónico, estoy a vuestra disposición. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Un abrazo a todos. Bueno, feliz tarde. Gracias. 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 Gracias.